¡Muy bien, muy bien! Una colaboración de parte de Juan. Juan, ¿quién va a abrirlo? No hay que adivinar, no hay que adivinar. Hay que adivinarla. Castillo si no debía. No me jales la silla porque... Hemos averiguado tu talla y todo. ¡Ay, qué lindo! Lo mejorcito. Toma todo. Chocolates. No. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Es un poquito más específico. Es que ella dijo... Claro, tú dijiste algo... Con eso no vas a poder sacar tus citas. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah, ya! Ya sé qué es. Pero ahí está sanando. Ahí está sanando. Un papel rompelao. Ya no vas a necesitar celulares. Ahí está mi cinta. Todos mis dedos me están doliendo. Ya he quitado la huella. Ya he quitado la huella digital. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ahí está. ¡Bravo! Sí, de verdad que sí voy a utilizar mucho. Pero tú tienes que decir que... ¡Ay, me gustaron! ¡Ay, qué hermoso! ¡Me gusta! Buena ganas. ¡Muchas gracias! ¡Sigue! ¡Me gustaron! ¡Qué guay! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No, no, nos dan con tu compañera! ¡Muchas gracias! Gracias.